Cuando me di cuenta de que iba a ser un éxito DoFinder, eso fue dos meses después de comenzar. Y eso fue porque el segundo cliente de DoFinder, segundo o tercero, porque hubo dos en el mes de febrero, me llamó al mes de instalar DoFinder para darme las gracias por haberle vendido DoFinder porque las ventas habían aumentado un 10% en su e-commerce. Recuerdo perfectamente dónde estaba, que me levanté, fui a ver a mi socio, y le dije, mira, esto que tenemos está realmente bien. Iván Navas, CEO y cofundador de DoFinder. Hace cinco años que grabamos un podcast sobre DoFinder, ya tocaba, volver a, porque han pasado muchas cosas, y vuelvo a tu casa. Yo soy el primer podcast que grabo fuera, o sea, no en remoto, en mucho tiempo, y es contigo, por algo será. ¿Qué tal? Te iba a dar la bienvenida, pero estoy en tu casa. Lo primero es darte las gracias por que hayas venido. Darte la bienvenida, no, claro que puedes darla, claro, y debes darla. Que no ha bienvenido y agradecerte que hayas venido. Claro, agradecerte. Para mí es una alegría verte siempre. Últimamente nos vemos menos que hace años, eso es cierto. Y de hecho, el tiempo ha pasado muy rápido, porque si dices cinco años, diría, joder, si es que parece que esto fue el año pasado. Pero todo ha cambiado mucho. Tú te has ido fuera de Madrid en estos cinco años, también por eso nos hemos visto menos. Y vosotros habéis cambiado oficina, porque esto es como 20 veces más grande que dónde estabais. En concreto, cinco. En concreto, cinco. Teníamos 400 metros y ahora son 2.000. Sí, la empresa ha cambiado. Ha crecido. Más que ha cambiado, yo no me atrevería a decir ha cambiado. Ha crecido. Ha cambiado más a nivel, o ha cambiado, ha virado más a nivel producto. A nivel producto sí que ya somos diferentes. Pero lo que hemos hecho ha sido crecer. Lo que hemos hecho ha sido crecer, gracias a Dios. No, os ha ido bien. Os lo habéis currado y os ha ido bien. Has hablado de crecer a nivel de producto. DoFinder, buscador de e-commerce, que es como se origina. Pero cuéntanos, ¿ese origen de DoFinder? Y a día de hoy, ¿qué otros productos tenéis y cómo os definís? Pues mira, es algo, no sé si decir paradigmático, pero estamos volviendo a nuestros orígenes. Yo me acuerdo cuando comenzamos DoFinder, que una cosa que me habrás oído hablar o que he hablado contigo en decenas de ocasiones probablemente, yo siempre hemos sido, tanto mi socio Enrique como yo, hemos tenido la inquietud de trasladar la experiencia de compra física, entendida como el tendero que conoce al cliente y es capaz de asesorar, que es capaz de llamarte por teléfono y decirte, oye, ¿a ti qué te gusta esta zapatilla? Mira el modelo nuevo que ha llegado, vente a verlas. De entender qué marcas te gustan, incluso qué estás dispuesto a gastarte cuando compras algo. Trasladar eso al mundo e-commerce. De hecho, el origen de DoFinder como buscador era ese. Oye, que cuando alguien busque algo asegurarnos de que lo encuentre, como haría un buen tendero, un buen dependiente. Entonces, en el tiempo, yo me atrevería a decir que igual que hace cinco años, te puedo decir, somos un buscador interno para e-commerce, ahora me atrevería a decir que somos una plataforma de experiencia de e-commerce, es decir, de cliente. En el sentido de, también porque la tecnología, los recomendadores, tú los conoces mucho mejor que yo, nosotros hace ya algo más de un año sacamos un módulo de recomendación que parte de la búsqueda, es decir, el origen es la intención real de compra de la persona cuando busca algo. Por lo tanto, puedo adaptar todas estas herramientas a una intención de compra y, por lo tanto, generar un mayor valor. Entonces, estamos viendo a los ingenieros en el sentido de una plataforma que permita, a través del conocimiento del cliente, personalizar, ofrecer todo este tipo de productos y cualquier cosa que pueda necesitar. Muy centrado en eso, en ayudar a esa experiencia como un tendero metido en tu web y mola toda esa evolución. ¿Cómo ha crecido también, Defender, desde que nos vimos hace cinco años hasta ahora a nivel de empleados, números, facturación, número de clientes? Pues mira, a nivel de empleados, cuando tú viniste a vernos, debíamos estar entre 30 y 35 personas. Ahora mismo somos 150. Crecimiento en todas las áreas, casi de manera proporcional. Número de clientes, no recuerdo el número de clientes que podíamos tener en 2017. Ahora mismo trabajamos, tenemos más de 8.000 clientes con aproximadamente 12.000 e-commerce, porque muchos clientes tienen más de un e-commerce. y gestionamos actualmente 15 millones de búsquedas diarias. Entonces, bueno, esos son los volúmenes que tenemos y en facturación fácil puede ser un 4x5. El dato debe ser ese más o menos aproximado. Hemos crecido mucho. Cuando estás aquí no te das cuenta en realidad de las cosas. Incluso llegas a naturalizarlo. Llegas a naturalizarlo. No te das cuenta de la excepcionalidad muchas veces de lo que ocurre. ¿Facturación cuánto facturasteis el último año? Pues el último año en torno a 13 millones. Estamos pendientes de cerrar. En este mes ya deberían estar cerradas cuentas en torno a 13 millones. 13 millones son muchos. Ya no entran aquí y son millones. Pero lo naturalizas. Hablamos muchas veces de las cosas perdiendo un poco el norte. Entiendo que es normal pero también está bien a veces bajar a la tierra y darte cuenta probablemente de lo que ha costado. Probablemente de lo que ha costado de esfuerzo, de trabajo, de gente que está o que ha pasado y ya no está. Acordarse de todo esto es fundamental. Pasas, hace 5 años más o menos 3 millones, ahora 13. cambia un orden de magnitud más por decirlo así. ¿Cómo has sentido tú que ha cambiado la compañía? Más allá de los números, a ti como CEO, como fundador, ¿cómo notas que ha cambiado DoFinder? Pues mira, desde mi punto de vista, cómo yo lo he vivido, que es un poco yo creo que yo hay un ejemplo que pongo, que tengo en mi cabeza, que creo que puede ser entendible. Tú tienes un hijo, me decías antes de 2 años y medio, yo tengo 3, el más pequeño tiene 6, la más mayor tiene 14 y yo, los hijos, desde el momento en el que nacen, es como a medida que pasan los años, cada vez son menos tuyos, se van alejando y ya cuando llegan a 14, malo, malo, no, malo no, bueno, alucinas, alucinas. Y la empresa pasa un poco igual, es decir, a medida que la empresa crece, te das cuenta que se convierte en un ente independiente, es como si al principio sobre todo la empresa está a tu servicio y en el tiempo tú estás al servicio de la empresa, como fundador o como CEO, pero como cualquiera que trabaja aquí, el objeto es la empresa, se ha ido alejando y el objeto es la empresa y nuestra responsabilidad individual es poner nuestros talentos que cada uno tiene los suyos al servicio de esa empresa para que siga creciendo, para que perduren el tiempo, ¿no? Un poco, eso es a nivel general lo que claramente yo he visto una evolución personal, es un punto de, no sé llamarlo madurez, pero que tienes que hacer ese esfuerzo y trabajar en eso para darte cuenta, es una empresa que te exige mucho más desde este punto de vista, porque ya al tú estar al servicio de la empresa, digamos, ya no decides lo que vas a trabajar, antes sí, antes tú podías jugar un poco con eso porque la empresa estaba a tu disposición, ahora es imposible, con 150 personas es imposible. Y tienes una locura, oye, conectando con esto, ¿cómo cambia tu rol de CEO? Porque yo te he conocido, tú eres una persona muy comercial, entonces cuando empezaste a Defender yo hacía la parte comercial que era innato, yo te vi a hacerlo y decías que Iván ha nacido para esto. Ese es mi talento, ¿verdad? Ese es mi talento, sí. Tienes muchos, otros también, pero ese es uno fuerte, pero ahora a día de hoy ya, por ejemplo, ya no estás vendiendo, ¿cómo ha evolucionado tu rol? Desde tareas, entre comillas, pero también ¿cómo lo sientes tú? ¿Qué cosas te preocupan ahora versus las que te preocupaban antes? Bueno, en esa evolución que te comentaba antes ha cambiado y quizás haya sido una de las cosas más difíciles, el entender, adaptarte a una realidad nueva en muchas ocasiones no querida o no buscada, simplemente ¿qué ha ocurrido? Yo esto lo he dicho siempre, que nosotros no queríamos una empresa, yo personalmente, de más de 20 empleados, entonces el adaptarte a eso ha sido algo difícil, muchas veces duro, muchas veces porque es una realidad para la que no estás preparado en muchas ocasiones, para muchos problemas o muchas cosas que ocurren a los cuales no tienes una solución, no lo has vivido, pero en la medida en la cual te tomas en serio ese trabajo te das cuenta que aprendes profesionalmente y personalmente, es como un es ¿yo qué he hecho? Rodearme de gente, de gente, de buena gente, profesionalmente, personalmente, ¿no? y en las cuales muchas veces puedo descansar, puedo ayudarme en la toma de decisiones, ¿no? Puedo compartir un problema, ha cambiado mucho, pero es muy bonito también, pero es fundamental estar rodeado de gente, de gente de confianza, ¿no? De gente que comparta tus, tu visión, más que tu visión, tus valores, ¿no? Más que la visión, eso es fundamental y, bueno, es una experiencia, ¿no? Aparte, tú, te has rodeado de gente que comparte tus valores porque tienes gente en la compañía que erais amigos, yo creo, antes, ¿no? de ser lo que, que es algo que a veces decimos lo de, bueno, no metas en tu compañía a tus amigos, aquí esto ha sido distinto, tanto has traído a la compañía gente que eran amigos como te has hecho amigo de gente a la que has contratado. ¿Cómo vives tú esto y cómo de importante a ti es esa amistad, esa confianza con la gente con la que trabajas? Para mí es fundamental, o sea, para mí es fundamental porque yo necesito, yo necesito estar acompañado. en muchas ocasiones la desproporción de lo que ha ocurrido y está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Seguramente en New Finder es tan grande que o tengo amigos, amigos que puedo conocer de hace 30 años o de hace 2 años con los que compartir esos problemas. Una cosa que a mí siempre me ha preocupado mucho por la inexperiencia es, pensaba que el CEO tiene que dar una imagen de Superman. Es como el CEO tiene que dar una imagen de tenerlo todo controlado. No es verdad. No es verdad. El CEO muchas veces no tiene todo controlado. Tener un equipo de gente que entiende tu límite y te ayuda es fundamental. Te hace descansar, te hace dormir por las noches. Quizá este es el punto, esa imagen, esa proyección que yo tenía de CEO, la realidad me la ha desmontado absolutamente. y si uno quiere ser Superman no lo va a conseguir en la vida. Entonces es un desgaste muy importante. Por eso para mí es muy importante tener muy buenos amigos dentro. Amigos entendidos como amigos de hace 30 años y gente que comparte esos valores y esa visión de lo que debe ocurrir. ¿Y qué compartes con ellos? A lo mejor como CEO yo sé que tú compartes muchas cosas y preocupaciones y tal pero supongo que no todas. ¿Te estableces algún límite? ¿Qué cosas compartes o las que cosas te apoyas o qué cosas porque creo que todos los CEOs llevan alguna carga interna que al final solo acaban llevando ellos. ¿Qué cosas te quedan para ti? Pues para mí poco. Por no decir nada para mí. si que tengo en cuenta con quien estoy hablando es muy importante es muy importante entender en qué te puede ayudar alguien. Por ejemplo en esta empresa hay una norma y es que cuando alguien tiene un problema por pequeño que sea puede hablar con cualquiera de la empresa no tiene por qué hablar con su jefe. Siempre decimos tienes que hablar con la persona que creas que te puede ayudar y da igual quien creas que sea nadie nadie se va a sentir puenteado entonces esto es un poco lo mismo yo creo que cuento todo pero no todo a todos aunque me atrevería a decir que tú que me conoces casi todo a todos bueno es que es la única manera de muchas veces pero creo que como nos ocurre a todos en la vida al final gestionar una empresa no es muy diferente a a tener una familia o a tener problemas en casa en cualquier ámbito de la vida al final oye tiene sus cosas buenas sus cosas malas y tienes gente con la que lo compartes y te ayuda decías antes de empezar a grabar que estamos ahí fuertando un café que la figura del CEO está muy mitificada que da la sensación de al final bueno por un lado está esta figura de superhéroe que luego no es pero por otro lado la gente se imagina que el CEO hace cosas chulas todo el día ¿cómo ves tú la figura del CEO? para alguien que está empezando a crear hoy una startup y va a ser el CEO que la vecinas pues al menos yo la tenía mitificada porque es una cosa que no te enseñan en la universidad no te enseñan lo que es un CEO o lo que es una cosa que bueno en primer lugar cuando uno empieza cuando uno empieza una startup puede ponerse la tarjeta el título de CEO pero estará años sin ser un CEO yo sin saber exactamente lo que es un CEO yo puedo hablar solo desde mi evolución a lo mejor esta empresa cuando si Dios quiere sean mil empleados el CEO ha vuelto a cambiar de rol y yo tengo que hacer otra cosa pero para mí cuando uno comienza una startup el CEO en el fondo lo que es es una persona con una inteligencia de negocio que es capaz de tomar decisiones más o menos acertadas y que luego hace un poco de todo y en el tiempo para mí la labor fundamental del CEO es mantener la cultura de la empresa no es un tema de capacitación profesional porque para eso puedes contratar gente que muchas veces será mejor que tú haciendo algo concreto sino el entender cómo quieres que se hagan las cosas en tu compañía en nuestro caso si el cómo hemos hecho las cosas nos ha traído hasta aquí no tendría sentido querer seguir creciendo con otro cómo entonces para mí la evolución del CEO debe ser esa el centrarse en la cultura y cuando me preguntabas para nosotros siempre y yo creo que he tenido oportunidad hablarlo contigo muchas veces las personas están por delante porque las personas son las que consiguen que luego haya unos económicos que sea una empresa sana económicamente por lo tanto si otro comparte eso es muy fácil relacionarte ya no te exige que seas un superhéroe al revés lo que quieres ayudarte nosotros fomentamos mucho eso esa ayuda ese no pretender del otro más allá de lo que puede darte más allá de lo que puede darte como yo siempre he dicho que cada persona tiene un talento y nuestra labor en la vida es encontrar ser conscientes de él y ponerlo a disposición del resto pues esto es una empresa me encaja muy bien aparte a mí muchas veces más habla de la figura de Michelin que sé que es una persona de referencia para ti un empresario porque conecta mucho con esto que nos has dicho cuéntanos un poquito qué es lo que te inspira a ti de Michelin y su forma de gestión pues bueno lo conto más de una ocasión pero yo tuve oportunidad hace 22 años debió ser en el año 2000 de conocerle y estar un par de días con él que vino a Madrid y porque en la universidad hicimos una exposición sobre él porque yo creo que en aquel momento se había publicado un libro de una entrevista que le habían hecho a Michelin yo había leído ese libro y me encantó yo siempre digo que me encantó porque un Michelin que no es TheFinder una empresa de reconocido prestigio mundial con cientos de miles de empleados oír a este hombre cómo razonaba ante las diferentes situaciones que ocurren en una empresa yo me acuerdo que yo decía es que esa manera de pensar es válida para una empresa como Michelin y para una empresa de cinco empleados siempre digo pongo el ejemplo de la fábrica como en un momento dado los ángulos de las paredes con el suelo los hicieron los hicieron los hicieron curvos para que la gente de la limpieza pudiera limpiar mejor ¿quién se preocupa de eso? ojalá mucha gente pero si hacen neumáticos o sea tener en la cabeza esta preocupación por el trabajo de una persona es fundamental el neumático radial yo no sé si lo he contado el neumático radial en realidad lo inventó un mecánico un operario no lo inventó un ingeniero fue un operario al que se le ocurrió la idea y y se la dijo a François él le dijo a un ingeniero oye traslada técnicamente esto que dice lo trasladó hicieron la prueba se fueron de viaje lloviendo y vio que tardaban mucho menos que con el neumático tradicional pues es que el talento ese mecánico probablemente era era que tiene una capacidad inventiva ¿no? tomarse en juego o sea tomarse en serio a las personas es fundamental en una empresa eso es lo que a mí me marcó es una mentalidad del siglo XX diferente a la que tenemos ahora un capitalismo menos más comedido seguramente pero que a mí me inspira me inspira y me gusta y es lo que yo quiero que sea DoFinder ¿nos piensas a lo mejor quizás como en empresas más normales más familiares más más cercanas ¿no? versus quizás lo que hemos visto en los últimos años también ¿no? en Mundo Start como lo estamos viendo últimamente despidos masivos que son porcentajes de plantillas cuando coge una escala las cosas parece que nos enseñan a que tienen que ser distintas que cuando somos cinco y quizás no tiene por qué ser así son números ¿no? en nuestro sector el tecnológico al final lo que oímos hablar son de números es de facturación es desgraciadamente últimamente despidos es de crecimientos de growth son todos números ¿no? yo me niego a aceptar que una empresa sean números me niego a aceptar lo hablábamos antes yo te preguntaba a ti y te decía tú no serías capaz de tener una empresa que solamente la gente fuera en números porque te conozco has tenido una empresa conoces el bueno creo que depende del carácter depende de la cultura eso es cultura depende de la cultura no es solo en nuestro mundo yo creo que el capitalismo ha evolucionado quizás ha pasado un poco de la raya y bueno no se trata de luchar contra algo que no tienes por qué luchar se trata de hacer lo que tú crees que debes hacer yo no critico al que hace cosas únicas y exclusivamente por dinero porque a lo mejor su felicidad está ahí para él o para ella está ahí hasta ya veremos luego luego ven a verme pero 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 sí creo que hay una manera que se pueden hacer las cosas bien distintas yo creo muy chulo muy interesante esto de hacer las cosas como uno cree y es algo que he contado más de una vez yo me acuerdo de las primeras conversaciones que teníamos contigo pues que Frankie y yo en Bresys pues teníamos una visión del SaaS cuando tú nos contabas que tú llamabas por teléfono y vendías nos suena raro por 50 euros en aquel momento 50 euros y pues eso que al final alguien puede hacer las cosas cuando todo el mundo le está diciendo que oye pues deberían ser de otra forma muy seguramente ha sido contra el mercado también porque es una empresa bootstrap versus lo que ha ido los últimos años de grandes rondas y demás pero haciendo las cosas distintas habéis llegado a un sitio seguramente una posición de destino o la actual pues mucho mejor que si las hubieras hecho de otra forma digo porque durante la etapa de emprender tienes muchos inputs y hay que saber cuál escoger y cuáles no y es complicado esa toma de decisión tienes mucha incertidumbre todo el mundo te está diciendo lo estás haciendo mal pero tú tienes una idea clara ¿cómo gestionas esa? yo tengo una idea clara de cómo hacer las cosas y todo el mundo me está diciendo lo contrario es que no te digo sinceramente no es tanto una idea clara de cómo hacer las cosas estoy pensando en los inicios no es que yo tuviera claro que había que llamar por teléfono para vender es que era lo que yo sabía hacer o sea y probablemente estaba equivocado pero pero era lo que yo sabía hacer por lo tanto si sabes hacer algo pues hazlo y luego eso te llevará a donde te lleve yo en aquel momento bueno en aquel momento no pensaba tener 20 empleados ni siquiera yo siempre digo que Dufender empezó como un autoempleo y es que es real es que yo recuerdo perfectamente lo que yo quería y en aquel momento yo quería tener una nómina digamos de 3.000 euros al mes me acuerdo perfectamente es decir no hubo un plan hablábamos antes de la ingenuidad que éramos ingenuos y yo digo claro pero era algo bueno porque esa ingenuidad hacía que la ilusión fuera mayor que a veces incluso lo razonable o el sentido común si yo hoy volviera 10 años atrás y pensara que llamando por teléfono de 50 en 50 euros tenía que sacar X salarios 4 salarios 3 salarios probablemente no lo habría hecho o sea no es una cuestión ¿sabes lo que quiero decir? probablemente no lo habría hecho no lo habría hecho no lo habría hecho porque aquello fue así porque sabíamos hacerlo así porque era lo que yo sabía hacer si yo hubiera sabido mucho en marketing online pues habríamos hecho otra cosa pero no tenía ni idea de marketing online yo sabía llamar y vender ¿no? y a veces los planes de negocio no nos bueno pues el papel lo aguanta todo ¿no? la realidad es lo que se impone al final ¿no? es muy chulo yo es hacer algo conecta mucho con lo que has dicho antes de encontrar el talento de cada persona si yo tengo un talento lo voy a explotar porque otros no tengo o sea los otros los tendré que buscar en otro lado pero voy a explotar el que tengo y cuando ya lo haya explotado y me vaya bien pues podré ir contratando otros talentos o teniendo otros talentos cerca que me ayuden a construir otra cosa porque a veces nos obsesionamos con los playbooks ¿no? es que todo el mundo lo ha hecho en otro momento tampoco sabe los que le han funcionado y cada uno tiene su talento como bien dices ¿no? y su talento y su cultura y su manera de ver el mundo de la empresa y su manera de ver todo entonces uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer es que uno debe hacer eso uno debe hacer lo que cree que tiene que hacer y equivocarse y equivocarse ¿no? cuando te decía antes cuando hay un problema yo siempre me alegro porque es una oportunidad cuando hay un problema no pasa nada es normal que haya problemas ¿no? yo siempre digo ay que mira que bien mira que bien que lo estés haciendo mal porque cuando lo hagamos bien mejorará todo entonces en ese sentido yo creo que uno tiene que hacer lo que sabe hacer y lo que cree que tiene que hacer no contra viento y marea uno tiene que tener la inteligencia de darse cuenta si yo cuando llamaba por teléfono al inicio no hubiera conseguido ningún cliente durante X periodo de tiempo sería ingenuo negativamente ¿no? el haber seguido haciéndolo pero bueno como más o menos aquello yo vi que podía ser rentable pues al poco tiempo ya escalamos contratando más gente y comerciales que empezaran a vender tanto en España como fuera de España ¿en qué momento pasas de tu visión lo dices del autoempleo ¿no? de oye a darte cuenta que esto está siendo un éxito ¿no? que está funcionando cuando tú te das cuenta que DuFinder ya no eras autoempleo sino que pues que era una empresa que crecía y que iba a coger otra dimensión mira hay dos momentos ¿no? si si me pregunta o sea si te tengo que responder a cuando me di cuenta de que iba a ser un éxito DuFinder eso fue dos meses después de comenzar y eso fue porque el segundo cliente de DuFinder segundo o tercero porque hubo dos en el mes de febrero me llamó al mes de instalar DuFinder para darme las gracias por haberle vendido DuFinder porque las ventas habían aumentado un 10% en su e-commerce recuerdo perfectamente donde estaba que me levanté fui a ver a mi socio le dije mira esto que tenemos está realmente bien que a mí eso no era algo normal que te ocurriera ¿no? un cliente al que yo no conocía de nada más allá de haber hablado por teléfono X veces entonces ahí me di cuenta de que teníamos algo que iba a ser un éxito ¿no? al menos podía ser un éxito ahora cuando me di cuenta que la empresa era ya grande digamos era ya es curioso porque eso fue en 2015 es que ahora lo digo y parece que he vivido el tiempo parece que hay 100 vidas ¿no? pero a los 3 años de comenzar yo recuerdo que pues mira coincide con un momento en el cual teníamos pues éramos en la empresa entre pues teníamos unas 15 personas yo ahí recuerdo que tuve la sensación de ya está ya somos una empresa grande pues bueno porque tendríamos una facturación buena seguramente porque había 15 empleados ¿no? y ese fue ese fue el momento en el cual yo creo que ya me di cuenta de que teníamos una empresa ni me podía imaginarlo de ahora evidentemente en aquel momento pero sí, sí recuerdo aquello y no lo recuerdo como algo positivo recuerdo como un momento en el cual yo llegué a un llegué a un momento y en alguna ocasión lo he hablado contigo en el cual dije ya está ya lo he conseguido y fue un momento difícil porque el vacío que se genera después de ese ya lo he conseguido es difícil llenarlo muy muy difícil llenarlo ¿no? ¿sería tu momento más complicado en la Doofinder? sin lugar a dudas sin lugar a dudas sin lugar a dudas porque es para mí que estudié yo siempre he tenido un poco mentalidad emprendedora desde que era pequeño o sea me ha gustado entonces era en ese momento fue un momento en el cual dije vale ya lo he hecho imagino que como si alguien que juega al fútbol su sueño es jugar al fútbol y llega a primera división y juega y debuta en un equipo de primera división ya lo he hecho es como ya he conseguido ese sueño que podía tener más o menos latente para mí ha sido el momento más duro porque el vacío de tener que volver al día siguiente a trabajar habiendo cumplido el sueño es como un peso grande es un vacío yo recuerdo vacío yo recuerdo vacío en el tiempo uno va madurando profesionalmente y y va entendiendo y va entendiendo cómo funcionan las dinámicas pero sí, sí para mí fue el momento más duro yo creo que contigo lo he compartido en más de una ocasión para mí fue el momento más duro yo desde entonces muchas veces le digo a la gente ojalá cumplas todos los sueños que tienes ojalá todo el mundo los pudiera cumplir porque a veces ponemos la felicidad en esas cosas esas proyecciones y luego lo cumples y no hay felicidad poquito digamos que poquito porque yo creo que estamos hechos para cosas mucho más grandes para cosas mucho más grandes entonces es bonito porque claro es un camino la vida es un camino y profesionalmente también ese momento fue complicado pero no me lo habría ahorrado o sea lo que yo disfruto ahora de la empresa no sería posible sin aquel momento al final te digo algo con lo que comparar ¿no? a lo mejor ¿cómo pasas de él? es decir ¿cómo tú te enfrentas en ese momento? porque no fue un día fue unos meses fue un año por lo menos fue al menos un año mira en parte con resignación en parte con resignación la empresa seguía ahí y seguía creciendo y yo tenía una responsabilidad entonces yo tenía en parte hay un punto de resignación pero el gran el gran cambio es relacionado con lo que decía antes es dejar de trabajar o dejar de estar en ti mismo ¿no? el hacer algo para otro tener hijos es que es algo muy educativo en ese sentido ¿verdad? ya no eres tú yo me mi conmigo ya es tienes que llevarles al parque tienes que compartir tu vida con otro aunque para mí para mí es el punto importante ha sido ese el darse cuenta de que no soy yo solo que yo trabajo para otros para otros para otra cosa para otros para sí, sí para mí es el punto clave como yo lo he ido a aprender a lo largo de los años ¿y cómo llegaste a darte cuenta? porque no es obvio se cambia decías al principio que la empresa trabaja para mí porque me va a dar un rendimiento a decir yo estoy al servicio de la empresa y tengo que ser capaz de crecer ¿no? para adecuarme las necesidades de la empresa pues te hablaba de los amigos dándote cuenta de que es que es muy fácil que cuando te va bien mira tú que comparado con hoy era algo mucho más pequeño es muy fácil que creer que has hecho algo grande eso es muy fácil creerte alguien especial es muy fácil entonces estar como con tus amigos de toda la vida que te tratan como te trataban hace 20 años eso te hace un poco el bajar los pies al suelo ¿no? y darte cuenta oye agradece que has tenido esta oportunidad y esta suerte y este talento pero no pero no seas un gilipollas perdón por la perdón por la expresión pero no seas un gilipollas entonces eso eso te hace cambiar mucho ¿no? eso te hace darte cuenta y poco a poco te vas dando cuenta y y te das cuenta que eres más feliz es que es así de sencillo y que vienes al trabajo con ganas y que ¿no? y que es eso es un camino es un camino es un camino que además no te puede ahorrar nadie o sea no hay una pastilla que puedas es un camino que yo podría hablar de dos años quizá tres años es un camino que probablemente nunca acaba probablemente nunca acaba estar rodeado de de buena gente si tienes gente que te conecta a la realidad ¿no? que te saque de tu mierda mental y y gente que te quiera más allá de lo que has conseguido ¿sabes? eso es eso es querer a una persona ¿no? oye ven para acá es lo que has dicho realmente y tener luego la la capacidad de la conciencia de la conciencia de de saber que esto no está o sea no autoengañarte eso es lo que quiero decir no autoengañarte la conciencia de que algo no funciona bien ¿no? en un momento dado yo tuve ayuda tuve ayuda ayuda externa ¿no? para todas estas cosas es algo bueno es que es normal es normal es que es una vida que no has pedido vivir es que es muy desproporcionado son situaciones para las que no estás preparado no estás preparado y y aparte lo que has dicho tú yo creo que como empiezas tú hay casi una disonancia cognitiva ¿no? de oye yo busco un autoempleo y de repente esto coge una dimensión porque a lo mejor si inicias con un sueño de quiero crear la empresa más grande del mundo tengo este objetivo estoy allí efectivamente bueno pues te vas como adaptando siempre tienes un siguiente reto pero cuando tienes un objetivo corto y te pasas tres veces pues a lo mejor te pasa lo que te pasa a ti y dices oye si es que yo lo que quería hacer ya lo hemos dejado atrás es que ese objetivo para mí era inalcanzable cuando empecé tú no sabes o sea no se trata de quizá fui demasiado ingenuo pero ese objetivo corto para mí ya era inalcanzable o sea que tú te puedes poner los objetivos que quieras en la vida pero no tienes ni idea si lo vas a alcanzar sí o no y en cuánto tiempo no lo sé el cómo bueno hay una parte de ponerte otro objetivo pero ya cambia porque ya tu felicidad no la pones en ese objetivo entiendes ese objetivo como una como algo más de toda tu vida ¿no? ¿dónde tienes puesta la tu felicidad? pues la tengo puesta en hay dos dos grandes ¿no? dos grandes en mi vida está mi familia y la empresa entonces mi felicidad está ahí claramente porque soy consciente ahora trabajo mucho más de lo que he trabajado hace cinco años hace siete años en horas literalmente ¿no? y muchas veces llego a casa y casi ni saludo porque tengo un problema que me está y me quiero aislar y tal pero yo estoy convencido que que trabajar bien en la empresa aunque me reste horas con mi familia es bueno también para mi familia estoy convencido o sea es un equilibrio difícil en muchas ocasiones pero posible porque si yo estoy feliz eso también lo lo ven lo ven mis hijos ¿no? sí porque el Iván de esa época pues seguramente tendría más tiempo pero pues no estaba a lo mejor ¿no? en no estaba centrado ¿verdad? sí lo sabes bien sí sí bueno pero repito no me lo habría ahorrado no me lo habría ahorrado porque eso es lo que a mí me ha ayudado a entender es que a lo mejor no lo habría entendido yo digo aún no tenemos nuestro camino sí sí no necesitas a veces necesitas momentos que te que te hagan entenderte ¿no? en pie para explorar lo que piensas comentabas antes aparte de su crecimiento ha sido también volviéndonos un poco a la parte más de negocio mucha venta internacional y muy curiosamente esto lo cuento porque cuando cuando a gente que pues que está montando SaaS y me preguntan cosas muchas veces os pongo de ejemplo como decir oye tenemos todos los playbooks de SaaS del mundo y luego tienes a los chicos de Defender que lo petan haciendo esta otra cosa pero es muy diferente nuestro yo conozco muy pocos SaaS que si en este playbook que vosotros ahí ahora nos lo cuentan mejor sabéis internacionalizar vendéis en toda Europa vendéis en Estados Unidos todo el mundo está en Madrid y todo el mundo vende bastante por teléfono ah vale ahí tenéis un playbook curioso que tiene mucho sentido o sea yo claro yo cuando lo explico a la gente pues lo justifico tenéis un producto para mi gusto bueno bonito barato es decir es un producto en un price point muy bueno que te aporta un valor que es muy jorobado que tienes eso y te has encontrado un canal de distribución que tú dominabas venta telefónica que para ese punto de precio encaja y dices suena muy guay pero esto no te lo lees por ahí cuéntanos cómo vendéis cómo vendéis por países y luego ya te pregunto alguna cosa más que sé que estáis haciendo ahora que a lo mejor ya se sale de ese playbook pues exactamente igual que hace 10 años pero tú has dado con una clave que es el producto que es el producto yo siempre he dicho que nosotros no vendemos que comunicamos ¿no? es decir yo te llamo y te digo y como es y te digo oye aquí tienes una cosa que más allá de lo que sea yo te aseguro que vas a vender más que lo instalas en 5 minutos y que lo puedes probar gratis un mes sin ningún tipo de compromiso oye ya es tu decisión personal el querer investigar más o tener más información o probarlo siempre digo que nosotros comunicamos ¿no? por eso el producto es fundamental ¿no? porque sin producto no funcionaría igual entonces lo hacemos exactamente igual en todos los países exactamente igual ¿qué cambia? cambia pues la contactabilidad en ciertos países la cultura en ciertos países ¿no? no es lo mismo vender en España que vender en Alemania culturalmente hablando pero pero prácticamente nada más hace muchos años se planteó la posibilidad de abrir una oficina en Estados Unidos y la conclusión fue vamos a hacerlo desde aquí vamos a intentarlo vamos a verlo y hoy creo que en torno a 35 personas lo están haciendo es decir no ha sido no es diferente no es diferente vender en un país que vender en otro en nuestro caso ¿eh? no me considero ejemplo de nada porque la excepcionalidad de UFinder también es es peculiar es decir probablemente sea difícil de replicar pero mola tenerlo de ejemplo porque a mí me parece siempre lamentable hay cosas lo decíamos antes hay distintas formas de hacer las cosas y la tenéis enganchada a vuestros talentos curiosamente lo que sea que hacéis es vende gente nativa de cada país ¿verdad? qué tipo de perfiles tienes que contratar ¿cómo lo has enfocado? bueno te voy a decir una cosa que ocurría al principio y en gran medida o en parte sigue ocurriendo ahora aunque todo se ha profesionalizado ha evolucionado ¿no? pero yo siempre he utilizado una frase claro cuando tú buscas un perfil de una nacionalidad no habitual pues claro no puedes pretender buscar a un comercial con unos skills ¿no? y con una experiencia terrible y además en SaaS ¿no? pues eso no existe ¿vale? entonces yo casi desde el inicio de Edufinder te estoy hablando del año 2014 que fue cuando empezamos a contratar gente yo siempre he dicho una cosa y es que todo el mundo tiene derecho a trabajar no todo el mundo tiene derecho a ganar lo mismo entonces yo siempre he dicho tú vente con nosotros yo te voy a ayudar a que seas un espectacular comercial y tú pondrás de tu parte y juntos lo conseguiremos esa manera de verlo simplifica mucho el proceso de selección genera un compromiso y por el producto que tenemos eso se puede hacer ¿no? porque es comunicar no es tanto un vender un tenerte que argumentar constantemente ¿no? si no es muy una venta técnica no tienes que tiene un componente técnico no muy grande tiene un componente técnico pero al final yo siempre digo que es más comunicar pero bueno lo resolvemos de esta manera un poco ¿no? el decir a ti te apetece trabajar ¿crees que lo puedes hacer bien? yo creo que lo puedes hacer bien claro es absurdo si vas a vender en Francia a una persona que no sepa francés a un nivel suficiente pero oye pues vamos a darnos la mano juntos te vienes aquí y trabajamos en eso y funciona bien en el 80-90% de las ocasiones ¿cuánto tiempo le das a alguien? es decir yo sé lo metéis a un perfil lo formáis o sea tenéis ese proceso y ¿qué esperas tú en cuánto tiempo? no hay no hay un no es una cosa que nos gusta en DoFinder es que todo absolutamente todo sea individualizado por naturaleza es injusto dar al mismo tiempo a todo el mundo puede haber gente muy trabajadora que puede costarle más llegar a un objetivo y puede haber gente que en muy poco tiempo llegue a ese objetivo por lo tanto sería injusto en cualquier caso poner un número de meses como como el digamos la curva esta de aprendizaje típica ¿no? de un SaaS pues puede estar en torno a los 6 meses entonces sí que puede ser una métrica media pero la experiencia al final es parte de la cultura antes estaba hablada de la importancia de la cultura cada persona es diferente por lo tanto tenemos que tratar a cada uno de manera individualizada porque hay gente que puedes pedirle que haga algo o que llegue a algo en un mes y hay gente que necesitará 3 meses no pasa nada lo importante es que lleguéis a un acuerdo os deis la mano y trabajéis juntos para ese objetivo sea de un mes o tres meses eso es lo importante entonces si bien 6 meses te podría decir como norma pues no siempre se cumple ¿y cuándo te das cuenta tú? te lo pregunto porque la gente porque venimos más de producto y demás no tenemos esa habilidad comercial que tú tienes pero tú hueles cosas a nivel comercial que el resto no entendamos ¿cuándo hueles tú que alguien no va a funcionar? eso es muy difícil eso es muy difícil y no creo que pueda darte una respuesta porque me equivocaría y porque sería injusto porque me ha ocurrido en más de una ocasión introducir un juicio o un prejuicio sobre alguien que luego me ha llevado gratas sorpresas y al contrario no hay la selección me acuerdo que hace muchos años hablando con una persona dijo mira la selección es algo muy eso no es una no es una ciencia exacta para nada él me había hablado mucho de la intuición la intuición no es algo replicable uno la puede tener y el otro no no se puede aprender y luego cuando alguien está trabajando hay una cosa objetiva que son los números ¿vale? y luego me atrevería a decir que hay un punto de intuición pero que también falla no 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 es imposible dar esa quien tenga esa receta será multimillonario claro no existe porque somos personas porque somos individuales ¿no? porque somos personas entonces no no existe no existe lo que sí te puedo decir es que la labor mía y de sus jefes debe ser conseguir hace poco además ha ocurrido eh despedir a una persona es el mayor fracaso que hay en una empresa el mayor con diferencia porque la empresa ha sido la responsable de contratarla por lo tanto hemos de ser capaces el despido es inevitable cuando una empresa crece el despido es inevitable pero si lo vemos desde el punto de vista de que es un fracaso pero un fracaso no el mayor fracaso si lo vemos así haremos todo lo posible para que juntos hagamos que esa persona sea válida ¿no? si es desde el punto de vista comercial que venda si es de programación que programa bueno pues cada uno en su posición y con su responsabilidad bueno es parte de la cultura como te decía antes encaja todo sí que me contabas que tienen un onboarding ¿no? cuando metes a alguien en comercial tenéis un más o menos un mes ¿no? creo de onboarding cuéntanos pues me ha hecho mucha gracia lo de que tú lo que buscas ahí también es que bueno yo siempre pienso yo siempre pienso y puedo estar equivocado que un mes se debe hacer a veces pesado ¿no? un mes de de pero siempre en los últimos días les pregunto a los chicos a las chicas que están haciendo el onboarding les pregunto oye ¿qué tal? con ganas de llamar y todos me dicen sí, sí, sí y yo digo pues mira que bien ¿no? aunque solamente sea porque salen ya con unas ganas de todo lo que han aprendido porque imagino que muchas cosas las aprenden y luego las desaprenden ¿no? que con esas ganas de decir oye todo esto que me han contado lo quiero poner en práctica aunque solamente sea por eso merece la pena ¿no? que el empleado vea desde un inicio que la empresa va a invertir tiempo y recursos en él sin tener ningún dato de cuánto si va a ser mejor o peor yo creo que es un buen mensaje para la persona es un mensaje en el cual lo que transmites es oye yo te voy a ayudar en todo lo que necesites luego tú tienes que poner de tu parte pero cuenta con la empresa ¿vale? es un poco el mensaje que creo que es bueno ¿no? que se pueda transmitir esto nos hacía antes ¿eh? esto contratamos hace unos años un par de años un director comercial y ha incorporado una serie de mecanismos ¿no? yo antes no yo antes no yo antes era pues mucho más pues es el día uno ¿no? yo el día uno yo decía tú ponte llama y yo te ayudo ¿no? diferente ¿no? cuando creces quizá haya que procedimentar digamos establecer metodologías procesos ¿no? que favorezcan este tipo de de cosas ¿no? pero 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 sí que la cultura o el cómo no ha cambiado creo quiero preguntarte también pues oye os conozco y desde un inicio tienes un socio Enrique que es socio técnico pero tú eres como el mis perfecto ¿verdad? socio técnico y está por ahí más comercial y tienes una visión distinta un poco de o sea unificada de lo que queréis hacer sí Enrique siempre pues le escuchan más a lo mejor sensación de más visión de quiero montar una startup de Silicon Valley o algo parecido esto fue al inicio ¿no? al inicio y tú un poco pues distinto más una mentalidad quizás más bustra o demás ¿cómo habéis vivido o sentido cómo has vivido tú o sea ese punto distinto en cómo os visionabais la empresa y cómo la habéis gestionado en realidad esto es importante Enrique y yo somos muy diferentes como carácter siempre digo esto lo digo siempre nunca ningún sábado hemos quedado a tomar una cerveza durante el trabajo en el post trabajo tal sí y hemos hecho amistad a lo largo de los años ¿no? pero no somos dos caracteres bueno que en la vida real se unirían para hacer cosas juntos pero siempre desde el minuto uno ya te digo donde sí éramos diferentes desde el minuto uno hemos compartido una visión exactamente la misma de lo que debe ser la compañía unos valores los mismos también el intentar ser justos con la gente con la empresa y eso para mí es una de las claves del éxito de DoFinder dos personas muy diferentes que están de acuerdo en lo más importante y que hacen algo juntos respetándose el uno a la otra en su área de trabajo en un inicio lo que sí era diferente y además me acuerdo perfectamente de la imagen en una pizarra era como Enrique hablábamos mira hablábamos de cuando lleguemos a mil clientes y él pensaba que esos mil clientes iban a conseguir online con inversión en marketing y tal y cual y yo decía bueno pues yo no sé hacer eso yo mira si te parece lo que hago es que me pongo a llamar que es lo que sé hacer y él en ese momento respetó ese como ese el como Iván haría las cosas teniendo en cuenta que era Iván el que tenía esa experiencia comercial igual que yo siempre he respetado bueno el tema de programación yo creo que los que no sabemos de programación estamos obligados a respetarlo ¿verdad? pero ese respeto hacia el área del otro entonces teníamos sí una visión distinta porque también él había estado en San Francisco y había visto una realidad muy diferente no muy diferente no él lo que vio por ejemplo yo me acuerdo cuando yo le decía tendremos una empresa de 20 personas él decía no por lo que yo he visto en San Francisco será de entre 30 y 50 bueno él tenía él había podido ver unas experiencias allí que yo no había visto y compartirlas conmigo pero nunca hemos tenido lo que sí tenemos y seguimos teniendo es a veces puntos de vista a la hora de solucionar problemas muy diferentes él es pero siempre llegamos a un entendimiento porque sabes una cosa fundamental desde el inicio la unidad la unidad los dueños los fundadores tienen que estar unidos la unidad y hay que privilegiarla por encima de cualquier otra razón en una empresa entonces bueno simplemente él tenía la mentalidad más más de programador ¿verdad? y yo no yo siempre he sido cualquier cosa que tuviera que vender lo haría como sea pero mola 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 al final habéis sacado los talentos de cada uno quizás sí que a lo mejor Enrique sí que ya tenía más la visión Silicon Valley como programador y de escala a la que podéis estar hoy a lo mejor se la podía creer hace años y a ti era lo que te costaba visionar sí 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 él me acuerdo que le hablaba de los mil clientes y yo decía bueno bueno sí 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 eso ocurría claro que ocurría pero luego también la relación mía con Enrique durante estos diez años pues ha sido una oportunidad de de crecimiento él tiene más años que yo y yo siempre yo he aprendido mucho de él mucho mucho de él de cómo se hacen las cosas de cómo razonar ¿no? de cómo pues bueno es normal yo soy más emocional y eres más analítico ya está sencillo un gen y yan ahí equilibrado sí siendo Bustrad sí hasta ahora se tan se os acerca algún fondo por ejemplo alguna vez en el pasado en el pasado ¿qué es pasado? ponle hasta hace un año vale bueno hasta a ver se nos desde hace dos años si ponemos el COVID como punto de corte ¿no? desde el COVID para acá se nos han acercado muchos pero muchos son cientos o sea muchos ¿eh? muchos y antes del COVID menos hay un momento yo creo creo que un momento que por facturación no sales en una en los listados en los listados no lo sé debe ocurrir algo así ¿no? por crecimientos o por lo que sea y es cuando 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 te contactan muchos ¿no? eso desde hace dos o tres años ¿no? antes puntualmente antes puntualmente pero sí últimamente bastantes ¿y antes antes de COVID pre-COVID cuando se te acercaba alguno ¿qué les decías? pues les decía que no estábamos interesados pero también mira esto estuvo también un poco un poco tuvimos una experiencia una anécdota es más anécdota porque no fue una experiencia mala pero hicimos un trabajo con un no recuerdo el nombre pues un fondo que no debería ser no me acuerdo pero bueno tú sabes que un fondo te pide mogollón de datos ¿verdad? es un poco claro nosotros con el desconocimiento total de lo que era ese mundo ¿no? tienes reuniones te piden mogollón de datos tal y cual y pues fue un trabajo de dos meses ¿eh? o así y luego nos hicieron una oferta que era básicamente lo que Edufinder ganaría al año siguiente entonces claro Enrique y yo recuerdo como la persona yo no sé si era de Inglaterra o era maricana pero nos pidió disculpas al hacernos la oferta y yo claro nos quedamos los dos mirando entonces yo creo que eso fue una experiencia un poco de decir oye hemos dedicado todas estas horas para que luego pase esto ¿no? como diciendo pero esto que es ¿no? tampoco lo hicimos simplemente oye vamos a ver entonces tuvimos aquella experiencia pues en el año pues probablemente sería 2016 o así porque si recuerdo en la oficina que estábamos y esa ha sido la única que hemos tenido un poco a nivel de de fondos ¿no? de es que nunca los hemos buscado cuando me llamaban o me llamaban muy pocos por lo que te digo porque estaríamos por debajo del radar y cuando lo hacían pues se le respondía un gracias pero no estamos interesados ¿no? era un poco era un poco la idea ¿y ahora ha cambiado? es decir ¿ha cambiado tu visión sobre conseguir inversión sobre lo que queréis hacer al futuro? bueno es que es que cuando yo antes te hablaba de la empresa estar a mi servicio en parte todo esto está relacionado cuando te das cuenta que la empresa es un ente independiente de ti tú estás a su servicio objetivamente la inversión es una realidad y al menos tienes que atenderla y conocerla y estudiarla y valorarla digamos que yo antes estaba cerrado a valorar esa posibilidad y ahora estoy abierto a valorar esa posibilidad quizá también porque en unos tamaños más grandes te das cuenta que estás recorriendo un camino en un plan que tenemos en mi opinión muy chulo a cinco años vista necesitaré yo voy a necesitar estar acompañado de gente que haya hecho ese camino porque van a ocurrir cosas como siempre me ha ocurrido con las que no tengo experiencia y con una responsabilidad mayor porque hay mucha más gente aquí entonces digamos que esa visión en mi caso sí ha cambiado no por una necesidad económica siempre he oído y eso tú lo conoces mejor que yo que hay que ir a un fondo cuando no necesitas el dinero ¿verdad? bueno no se trata de que estemos yendo a un fondo se trata de que sí que es una opción que ahora contemplamos que antes no contemplábamos ¿no? siendo conscientes de que necesitamos estar rodeado de gente que nos pueda ayudar en el futuro ¿no? todo esto que antes algo me has contado una frase me gusta mucho ¿no? que tiene que ver con esto que es once in a lifetime es decir esto lo tenéis enmarcado como una visión de lo que queréis hacer que sea DoFinder en los próximos años cuéntanosla porque yo creo que esto es muy alineado con lo que decías antes ¿no? de ese momento en el que tú llegas y has cumplido tu sueño y ahora creas un sueño crees un sueño que va mucho más allá ¿cuál es el sueño de DoFinder? pues mira lo más bonito de esa frase es cómo surgió la frase porque nosotros hace cerrarlo en 10 segundos hace 5 años aproximadamente conocimos a una persona en Nueva York esta persona había vendido dos compañías software una por 9.000 millones y otra por 8.000 no sé el orden pero vamos da un poco igual efectivamente y a través de contactos pues nos dijeron oye esta es una persona súper buena persona súper buena gente hice a verla y fuimos a verla y estuvimos un día nos dedicó 6 horas en un hotel allí en Nueva York de manera gratuita 6 horas para darnos 4 consejos yo me di cuenta de los consejos bueno era una persona privilegiada o sea yo digo es un genio ¿no? vale pues esta persona hace un año la llamamos porque ya todo esto crece y le decimos oye se llama John le digo John ¿puedes repetir lo que hicimos hace unos años pero ya de manera ordenada estructurada más profesional con nosotros y bueno y él nos dijo sí que yo tenía dudas porque claro viene de allí porque tal y económicamente necesidad no tiene evidentemente entonces empezó a trabajar desde hace un año con nosotros y en esas conversaciones claro la empresa había crecido desde que él nos conoció pues eso un por dos por tres con respecto a lo que él había conocido entonces hablando él nos dijo pues mira en la situación que estáis ahora bueno tenéis básicamente dos opciones o o la vendes que es una cosa que no nos planteamos como opción porque o tiráis para arriba ¿no? o dais un empujón bonito ¿no? entonces yo me acuerdo que le hice una pregunta que fue allí ¿seremos capaces? ¿qué implica eso? ¿no? y él nos dijo solo trabajo solo es trabajo lo estoy viviendo ahora que es verdad que es mucho trabajo pero es solo trabajo no necesitas tener unas capacidades de superhéroe como antes hablábamos y y bueno pues él pues él como advisor digamos nos dijo esas especialidades y yo le pregunté en un momento dado ¿tú qué harías en nuestra situación? y él me dijo mira Iván esto es una oportunidad que se ofrece a muy poca gente y solo una vez en la vida ¿no? el once in a lifetime ¿no? y yo ahí dije coño es verdad nos miramos Enrique y yo y a por ello ¿no? un poco el a por ello porque es para muy poca gente hay una oportunidad en la vida y es algo que a nosotros nos gusta hemos querido trasladar a los empleados ¿no? porque es una oportunidad para todos ¿no? tenemos que agradecer la oportunidad y aprovecharnos de ella ¿no? desde el punto de vista personal profesional esa frase nos está ojalá sea el eslogan de Doofinder y podamos mantenerlo vivo durante los siguientes cinco años una vez en la vida ¿y en cinco años cómo ves a Doofinder? ¿y cómo ve a Doofinder en cinco años? ¡buf! pues una una empresa con con una plataforma mucho mayor ayudar mucho más hacemos mucho ¿no? pero que nuestros clientes no puedan puedan tener tecnologías que probablemente ahora sean inalcanzables muchas veces desde el punto de vista económico una gran ventaja de Doofinder es que ofrece a un precio muy muy razonable muy muy rentable productos ¿no? que en otros competidores nuestros son inalcanzables ¿no? desde el punto de vista de rentabilidad económicos ¿no? somos una empresa básicamente SMB en nuestro mercado entonces ¿dónde nos vemos? pues nos vemos con un producto muchísimo más avanzado geográficamente ¿no? con probablemente oficinas fuera de España también y bueno y atacando quizá pues a a todo tipo de cliente en cualquier momento ¿no? y con una facturación mucho mayor pero es que como a mí lo de la facturación el objetivo nunca ha sido una cosa porque creo que solamente te puede hacernos dormir ¿no? sino que es como dices vamos a por eso vamos a por eso pero ya veremos dónde nos lleva el camino ¿no? es un poco pero sí con mucha más gente ¿qué te haría feliz? o sea dentro de esta visión si hay alguna cosa una cosa concreta que a ti te haría feliz si pasara que DoFinder siga creciendo en número de empleados manteniendo la cultura o el tú me preguntabas me decías antes que has hablado con una persona ¿no? y te decía que está muy contenta aquí ¿verdad? y me decías que te sorprendía pues yo quiero eso que pueda ser multiplicado por por lo que Dios quiera o sea yo quiero eso claro que quiero que la empresa es que si la empresa no gana dinero no es sostenible ¿vale? entonces eso es digamos necesario eso es necesario realmente me gustaría que dentro de 5 años la empresa tuviera 700 empleados que fueran 700 vidas que para ello DoFinder es un lugar donde pueden ser felices donde pueden descansar donde pueden porque es para mí eso no es que es que para mí ha sido eso ¿vale? que puede ser una experiencia bonita para ellos no es que desprecie la facturación no al revés es necesaria y muchas veces tener buenos números te permite que todo lo demás pase que todo lo demás pase lo otro sería ingenuo ¿no? pero nuestra experiencia es que con esto se consiguen los números ha sido nuestra experiencia por el producto es así yo veo que DoFinder el futuro es ese ¿no? con la facturación mayor oficinas no lo sé suena bien ¿hay algo que te dé miedo de esta etapa? ¿sabes? ¿de los próximos 5 años? no ahora no si me hubieras preguntado hace 6-8 meses sí solo eran miedos solo eran todo eran miedos yo me acuerdo que cuando se plantearon en estas opciones ¿no? yo hice una lista que la he perdido de 14 preguntas eran 14 creo y todas eran miedos ¿al qué pasará? ¿al qué pasará? ¿al qué pasará? esta persona que ya había pasado dos veces por la misma situación me dijo me desmitificó ¿no? el 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 futuro ¿no? o sea como por eso el it's just work es solo trabajo o sea no te preocupes Iván es solo trabajo ¿no? vais a ser capaces no es y por ejemplo yo una de las cosas que por eso antes he respondido eso que yo le preguntaba es oye ¿cómo voy a tener que cambiar yo? yo tendría que seguir siendo el CEO en el futuro me le preguntaba y él me decía claro decía sí pero si yo no sé hacer muchas cosas es que solo vas a tener que saber hacer una y es la cultura y la cultura eres tú sois vosotros es vuestra cultura nadie mejor que vosotros va a poder transmitir y preocuparse por la cultura como lo hacéis vosotros ¿no? y eso me liberó muchísimo entonces si me dices ahora tengo miedo no no tengo ningún miedo porque no sé si ocurrirá pero mi experiencia es que todo ocurre para bien a lo mejor dentro de dos años ocurre algo y a DoFinder a DoFinder le va mal no pasa nada igual que he vivido en mi experiencia personal que aquel momento malo fue para algo bueno tengo claro que si eso ocurriera ojalá no ocurra pero si eso ocurriera es que nadie es que no podemos dar por descontado que mañana nos pueda ocurrir algo malo ya no en el trabajo en cualquier ¿no? entonces como todo ocurre para algo ¿no? entonces no tengo miedo no, no ese miedo por eso estoy feliz por eso estoy con ilusión se te nota tú me has visto muchas veces has tenido otras etapas y ahora se te ve pues eso iluminado que eso mola sí, sí iluminado desde todos los puntos de vista también ahora pero sí feliz ilusionado una ingenuidad ya no es ingenuidad ya es una certeza ¿no? una seguridad mira, es seguridad la palabra es seguridad seguridad en ti mismo en tus compañeros en en la empresa en la seguridad eso es muy difícil ¿eh? de conseguir tener esa seguridad es muy muy complejo porque sí porque no cada en mayor o menor medida todos somos un pelín a complejaetes ¿no? entonces tener esa seguridad es difícil ¿no? y eso pasa por haber aceptado tu límite aceptado aceptado con sinceridad ¿no? a fondo acepta a fondo no diciéndolo no, a fondo aceptándolo a fondo y no molestarte por las cosas no, no, no es difícil pero bueno muchas noches me cuesta dormir ¿eh? quiero decir que esto no es no es un camino pero es necesario a veces ¿no? eso también lo has contestado un poco pero siempre hago esta pregunta y te la quiero hacer como directa a lo mejor alguna otra cosa que es ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal durante estos años? en esta entrevista en concreto salió varias temas ¿no? pero ¿qué cosas has cambiado tú? ¿en qué cosas has tenido que crecer para estar al servicio de cómo estás ahora de Dufa? pues ser mucho más más metodológico en el trabajo yo ahora sin ser una persona hiper mega ordenada porque no lo soy pero entre mis socios es Enrique se llama Enrique y yo siempre digo me ha enriquecido mucho yo he aprendido mucho lo decía antes métodos de trabajo que me ayudan a digamos ese talento que puedes tener de manera innata encauzarlo ¿verdad? entonces he tenido que mejorar desde el punto de vista productivo ¿no? el 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 tener un horario ¿no? el tener un área de trabajo y respetarlo en la medida de lo posible ¿verdad? el 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 cuando tienes que hacer algo no posponerlo son cosas ¿no? que yo hacía que ahora ya pues alguna vez seguramente lo hago y estaré a un 10% ¿no? de lo que debería pero ahí he cambiado mucho ¿no? mi seriedad no seriedad entiéndeme ¿no? como esas cosas que no tenía irlas adaptando poco a poco ¿no? con mucho esfuerzo ¿eh? porque porque cuando no eres de una manera te cuesta ¿no? pero eso poco a poco irlo incorporando ¿no? es una tontería usar el Google Calendar es una tontería yo antes siempre decía no yo no tengo agenda en realidad no tenía agenda porque no quería ahora es necesario son cosas muy simples o que aparentemente son muy sencillas pero aquí que a mí personalmente la he sido incorporando a mi día a día laboral son temas de productividad y luego hay otro punto que también lo he aprendido que es eh contratar directivos nosotros tenemos un equipo directivo muy yo estoy muy muy contento muy potente muy bueno además culturalmente muy bonito ¿no? es un paso es un paso ¿no? el contratar a una persona para que lleve la dirección financiera la dirección de recursos humanos la dirección de ventas ¿no? es un paso eso también a eso también se aprende ¿no? a trabajar con directivos también se lo ha aprendido mucho y algún en tu caso en concreto dirección comercial que tú eres comercial eh ¿te ha costado particularmente? bueno yo creo que le ha costado que le cuesta más al director comercial a Juan yo creo que es más le cuesta más a él que a mí en realidad debe ser duro ¿no? tener a un a un jefe que que sabe mucho o poco pero sabe de eso ¿no? entonces pues mira ¿sabes por qué no me ha costado mucho? porque yo en su día y esto lo recuerdo perfectamente eh hicimos una lista hicimos una lista de lo que yo era bueno y en lo que yo era malo y lo que hicimos fichar fichar a una persona que hiciera lo que yo hacía mal por lo tanto eh Juan en este caso conmigo lo que somos es complementarios es decir es el mejor director comercial para Doofinder probablemente en otra empresa no lo sea o sí pero entiéndeme ¿no? eh no tuvimos claves desde el principio que el director comercial que ficháramos no podía ser como yo ya había un Iván bueno eh tendría que ser complementario es una mentalidad más analítica ¿verdad? como decía antes pues ingeniero ¿no? como otro perfil ¿no? otro perfil y bueno y muy bien y muy bien ya trabajamos juntos desde hace dos años dos años para tres y muy bien muy muy bien muy y en general en todas las áreas también también con errores también hemos tenido experiencias regulares pero es un camino ¿no? y relacionarte con el directivo es muy difícil o sea muy difícil es más es diferente ¿no? es diferente es gente que tiene bueno que tiene más experiencia más opiniones más carácter seguramente ¿no? sí sí es difícil es difícil es un reto para acabar Iván ¿qué hábitos tienes en tu día a día? que aparte seguro que contigo saludo a ver deporte y tal eso no hace falta que te lo cuente ¿no? porque todos sabemos ¿no? que pues mira tengo un hábito tengo un hábito te da igual que sean buenos o malos ¿no? pues es fumar fumo debería haberlo dejado hace años ese es mi hábito no soy una persona de hábitos si no soy una persona de hábitos en el sentido de he intentado salir a correr pero las rodillas se me hinchan y no no es lo mío no es lo mío pero mira hay un hábito que sí tengo no sé si esto lo he dicho antes que todos los días sí lo he dicho ¿no? el hábito ese de llegar al trabajo irme a tomar un café siempre con las dos mismas personas ese es el único hábito que yo creo que tengo todos los días ¿qué te aporta eso? pues me aporta me aporta el estar es una parte es una parte de descansar en alguien ¿no? yo creo que cuando uno expresa cuando uno saca de dentro los pensamientos uno lo puede escribir otro los puede contar eso ya te te hace descansar un poco más ¿no? aparte que son dos personas que sabes que te aprecian ¿no? más allá de que sea su jefe y tal les da igual el hecho que yo sea su jefe ¿no? entonces pues me aporta eso como un comenzar el día centrado ¿no? ya con esas preocupaciones habiéndolas podido aparcar eso es lo que me ayuda un café de contar tus preocupaciones y yo las suyas ¿no? es un café casi de venga vamos a ponernos aquí vamos a sacarnos cada uno lo nuestro y ya volvemos ¿no? al trabajo quizá con un punto de vista diferente al que habríamos traído sin este café ese es sagrado o sea literalmente o sea el no lo sé si algún día quisiera venir el rey no sé si le podría decir que a las nueve y media no puedo pero vamos puede ser pero podría ser bueno no creo que no creo que se dé el caso pues nada Iván que muchas gracias por esta charla por compartir tanto por ser como eres que nos conocemos hace mucho y cada vez que hablo contigo es un placer y por ser un referente ¿no? joder a mí me hace mucha ilusión pues vosotros Juan Pablo de Metricur Juan Pablo los chicos de Acuma es decir que empieza a haber casos de éxito de empresas además bootstrap haciendo las cosas con una cultura muy fuerte de forma distinta como dices tú ¿no? pues como sois ¿no? cada uno como es yo de todo lo que te he contado no o sea nadie de aquí puede sacar un consejo yo creo es decir cada uno tiene eso siempre lo pienso cuando vienen cada uno tiene su vida no sé cómo explicarlo no 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 pretendo ser ejemplo de nada ¿no? es que creo que el ejemplo no es hacer las cosas como las hacéis vosotros sino que para mí es el aprendizaje de el camino va a ser complicado te lo puedes hacer como eres tú donde explotarás tu talento y estarás más cómodo o puedes intentar hacerlo como te dicen los demás que será más complicado porque no te va a salir y fuerzas algo que a lo mejor oye ojalá se pueda pero muchas veces te puede te pesa más que otra cosa muchas gracias por haberme invitado corte y siempre es un placer lo sabes hablar contigo que no pasen 5 años para la siguiente porque dentro de 5 años cuando tú quieras entonces pero ya voy yo donde tú me pidas eso voy yo voy a hacer un estudio muy chulo para poderte llevar ahí encantado eso sí primero cafetito 9 y media con con los tuyos y luego grabamos perfecto Iván que lo petéis mucho que sigáis así flipa lo que sois y a por todas gracias